Hola, ¿qué tal? Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como siempre les traigo los decks que ya son ND Max de la comunidad los DLB20, ND20, como quieran decir y como siempre si ustedes quieren compartir también sus decks el enlace del Discord lo encontrarán en la descripción y ahí son bienvenidos todos y bueno, de una vez le quiero dar gracias a todos los que han puesto sus decks en el canal vale, ahora sí empezamos con Yoshimitsu y es con el deck de damas arpías es el deck completo de damas arpías nada más que con una pequeña adición que es el conejo y con dos de las damas arpías vanilas simplemente con el conejo, sacarlas las dos vanilas y así ya puede hacer un exis Rango 4 rápidamente básicamente es como para tener otra forma de hacer rápido lo mismo que hace la canalizadora o sea, tiene prácticamente cuatro canalizadoras ya que también pueden hacer el sincro incluso con esas dos arpías normales que vale, la veo una buena idea esa como dije es como si tuvieras otra canalizadora y bueno, de ahí en fuera es lo típico del deck tres canalizadoras, tres perfumistas le mete dos Lighting Vortex para estrenar todo y también le mete dos copias de la carta del juicio mental una idea un poquito diferente a las demás vale, vámonos al siguiente el deck de Raziel el deck de las Silla Gamer junto con los Dark Lords junto con el FA vale, es algo que esperábamos ver también es algo que en la tier list que puse hace días mencionamos que va a ser de los mejorcitos de los más poderosos de los más usados también junto con Blue Eye si quieren ver la tier list ahí estará en la descripción también en la parte derecha pero en la pantalla, por cierto ahí explicaré un poco más del deck porque ahorita no vamos a explicarlo ya que es lo mismo de siempre luego nos vamos a Joans con el deck OTK de Onomatopeia tiene dos tornados que es lo común lo único es que nada más tiene una sola copia del UR de caja grande pero bueno, me imagino que es como una versión un poco más free to play también tiene al niño y esta cosa R que no me acuerdo cómo se llama pero bueno, con las hermanas y con la cabeza bla, bla, bla pues puede hacer todo lo necesario y más abajo pueden ver el extra deck también vale, nos vamos con Hugo Aparicio con el deck de imanes los buenos Magnet Warriors deck de 30 cartas creo que es no, mentira son nada más 4 entonces son 24 pero igual lo estándar dos alfas dos betas tres de los gamas y tres de los deltas y obviamente tres campos y formas para revivir ya sea el poder que iba a decir poder guardián el gran poder no, no, como se llama la trampa pero también tenemos al Team Body Force fuerza de amigos super o jamás y bueno, se concentra en Sacra Berserkion para limpiar campo y también tiene vinculaciones y también tiene rangos 4 múltiples y algunos rangos 3 vale nos vamos al de Kiru igual imanes ya este es de 23 nada más muy parecido demasiado parecido de hecho a ver si tiene otros ejemplos de Xyz casi los mismos también vale y nos vamos al de Abaddon con su buen Red Ice según recuerda Abaddon siempre sube con Red Ice así que tienen un muy buen ejemplo de cómo subir con Red Ice obviamente es un poco cariñoso debido a que tiene tres URs de caja grande y también tres URs de otra caja pequeña y para hacer que también dos copias de la estructura vale nos vamos al siguiente de Dweck con otra vez Harpy's Ladies esta vez nada más tiene dos copias de la Harpy Lady normal no sé por qué pero bueno creo que si tienes son dos Book of Moon ya saben que los Book of Moon te sirven para voltear a los monstruos boca abajo ya sean del enemigo o nuestro para que así te puedan salvar de algunos efectos y listo habilidades vinculaciones para hacer un poco más de daño la verdad es que siempre farmeas con las arpías luego tenemos el Excel el nuevo Rey de la Oca con Luna Light ese sí podemos decir que es más free to play bueno si no tomas en cuenta las Staples y los Kuribus usa Robo del Destino para robar lo que necesite en el momento adecuado ya sabemos que lo más importante es la Marta para poder sacar rápidamente la fusión hacer tu fusión ya sea la que no puede ser destruido o la que tiene un chingo de ataque cualquiera de las dos y con la zorrita le bajas el ataque al oponente y puedes eliminar en un solo turno también y aparte le pone unos cuantos Exis rangos 4 por si las dudas luego nos vamos a Guilleblaze con el deck de Blue Eyes que creo que es lo estándar triple de la piedra triple del sabio triple Blue Eyes normal triple de consonancias triple o 4 cartas que puedan descartarte de trampa y la melodía y los sincros también son los comunes y corrientes vale habilidad dragones definitivos para sacar la polimerización y hacer la fusión rápido va también tenemos a Ultimate Rose con el deck de Onomatopeya aunque un poco raro lo único que tiene de Onomatopeya es el VR de nivel 4 de la estructura y también la hermana bueno y el rayo pero en sí es más bien creo que es anti Blue Eyes el cuervo para descartarlo y que todo lo que se descarte se destierre según recuerdo hace eso no estoy muy seguro no me acuerdo también tiene Debunk que igual si algo se activa en el cementerio se lo niega entonces si se activa cualquier cosa Blue Eyes está negado y también tiene la cazadora escondida que se invoca especialmente cuando se invoca otra cosa entonces sí es más anti Blue Eyes que cualquier otra cosa y su combo es Onomatopeya vale muy bien pensado la verdad contrarrestando lo que más va a haber y luego nos vamos con Irving con sus Triramides habilidad de equilibrio creo que es el único deck que puede usar equilibrio ahora porque no necesitan hacer invocaciones especiales en turno 1 entonces simplemente hacen sus invocaciones normales ponen sus campos cambian sus campos bla 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 y entra uno al oponente ahora sí ya pueden hacer sus invocaciones especiales y es lo típico bueno no sé si se usan 2 o 3 del amo pero bueno 3 del campo que busca y 3 y 2 del otro campo para rellenar que tengan más de 6 obviamente él buscó tener 7 de todo para aumentar sus probabilidades de sacar de cada cosa obviamente le puso una carta extra del monstruo vale y luego nos vamos por Linares con el deck luminoso luminoso puro uff bueno casi puro está el levionero y también está el estego taigo los cuales vienen muy bien en este deck también así que está perfecto que se los hayan puesto pero sí es raro ver a un luminoso puro 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 y ahí pone varias opciones no nada más tiene 2 michael o 3 michael sino nada más puso un solo michael junto con varias opciones de niveles 7 y también algunos exis rango 8 y rango 4 vale vámonos con es yo no sé si dije ven tu nombre me corriges en los comentarios si me equivoco con otro deck de luna lights un poco más tidoso podríamos decir es más como para hacer stall 3 copias del boxeador es lava golem chingos de kuribos kajeroids creo que este va más como para hacer stall mira incluso se le puso el nombre apropiado para ello luego nos vamos a otro blue eyes de hecho me sorprende que no hayamos visto tantos blue eyes pero bueno esto es lo normal igual 3 piedras 3 sabios 3 consonancias lo único diferente que vemos es que no tiene tantas cartas staples como para descartar de trampa está usando un poco más la versión free to play que es con la barrera espiritual y también tiene otra de las piedras para buscar vale y otros ejemplos de exis y synchros va ese fue de roster perdón por no decir tu nombre juan carlos con otro deck de blue eyes ok ya se me hacía raro y es la primera vez que vemos blue eyes con fa muy bien que bueno que alguien lo ejemplifica justamente lo que dije el fa es como una staple simplemente lo metes en cualquier deck que tenga monstruos de nivel alto le pones aumento de nivel y listo haces un mono super chetado que lo invocaste de manera normal y que no puede ser seleccionado destruido por efectos de monstruos con menor nivel que él y aparte las cartas que se despayan al cementerio se destierran en su lugar entonces muy bueno es un blue eyes anti blue eyes vale y ahí están los ejemplos de synchros le puso también el de fa va luego tenemos a austin con ay wey que es esto ah es el deck de dedes no sé por qué puso esto hacia arriba pero bueno deck de dedes nada más tiene dos limos aún así la aplica la habilidad es poder de oscuridad o sea prácticamente no está usando ninguna habilidad y el extra deck es este creo que lo más importante es el synchro dos lobos y una o dos copias de la que no te permite recibir daño vale luego también nos vamos a Alan Gallegos con el deck de Thunder Dragons deck antiguo pero que sigue siendo usado por la versatilidad que tiene tiene dos Raidens y tres de los lobos al igual que dos de las cartas para tirar Raidens bueno para sacar a Raidens más bien tirar más cartas del cementerio todo lo más es lo estándar y triple de Levionero para destrozar todo se puede aplicar un nivel ya saben para cambiar el nivel a Raiden o lo que sea para que hagas el synchro o exis que necesites va nos vamos con Yuful el pingüino con otro Tomb de Dragon también para que vean otra opción con algunos diferentes exis que hay por ahí y también tiene un poco más de defensa con Kuribus vale ahora nos vamos con el Darkrai Shiny con el deck de Harp Ladies y está usando la versión Free to Play precisamente diría más Free to Play que la mía porque nada más tiene una canalizadora pero tiene también una SR de otra caja que es también de Harpies se equilibra con el mío igual ya saben que les dejo en la descripción más decks muy muy baratos que les pueden ayudar fácilmente a llegar a N de Max pero lo bueno es que aquí nos dan otro ejemplo de Harpies Ladies gracias a Darkrai y también ponen algunos ejemplos de exis genéricos que pueden poner por ahí vale nos vamos al siguiente con Lucel igual Harpies Ladies nada más que este es con la fusión de Neos creo que esta es la versión óptima según recuerdo bueno no estoy muy seguro si se usa este güey UR pero sí varios están usando con la fusión de Neos para tener a otro güey y además tener un poco de cementerio para poder usar la carta de robo o igual si necesitas buscar también puedes usar la otra carta entonces muy buena opción y nos vamos al siguiente de Wals con Cyber Dragones otro deck OTK apodo cibernético para poder pagar puntos de vida y poder usar tu habilidad de Cyber Stairu y lo voy a poder hacer tus fusiones ya sea con la SR o con el campo cualquiera de las dos y también tiene tormenta para poder limpiar un poco el campo y poder hacer los OTK como siempre igual si uno empieza con la trampa también puede hacer la limpieza de campo vale luego nos vamos a Wals otra vez espera no había pasado Wals si es Cyber Dragones ah son las pruebas de que están en el max vale luego nos vamos a Derok con otro deck de Thunder Dragon cartas para tirar al cementerio y los leoneros para empezar a destruir y luego ya puedes hacer tu Exis rango 8 o 5 lo que necesites luego nos vamos a Alec con otro deck de Magnet Warriors otro ejemplo de Magnets aquí se tiene el Super Body como ejemplo de cartas para revivir también le estaba metiendo los truenos para poder descartar digo de todas maneras el deck de Magnets casi siempre tiene cartas extras en la mano entonces viene muy bien poder destruir todos los monstruos y luego ya empezar a hacer tus invocaciones como quisiera que nos dieran mejor uno que sea así igual pero para destruir todas las cartas de Magic Tramp pero bueno es pedir mucho ah ahí podrían ver también otros ejemplos de Exis nos vamos a Hell Kaiser con el deck de agua el primer deck de agua que estamos viendo tres divas que es lo común y corriente para poder invocar rápidamente a tus monstruos y también tenemos las infanterías Atlantianas para poder destruir cartas boca abajo o boca arriba dependiendo de cuál invoques cuál necesites al hacer tu Exis rango 4 gracias al territorio de Sharks que cambia todo a nivel 4 y así activas efecto desacoplas se activa el efecto del monstruo que desacoplaste destruyes lo que necesites muy buen deck también y por último tenemos el de Adriano Chija con Onomatopeya otro ejemplo de Onomatopeya creo que es el mismo que habíamos visto antes triple de la estructura nada más tiene una sola copia de esta tiene el hermano y bueno no me acuerdo si el otro tenía nada más dos hermanas o tres hermanas pero bueno ahí también ven los ejemplos de Exis vale eso es todo díganme ustedes qué es lo que están usando en los comentarios también con qué es con lo que han subido e igual si quieren poner sus decks en el Discord el enlace está en la descripción o también si quieren pedir un poco más de ayuda también pueden irse al Discord también ya saben que ahí podemos hablar con ustedes vale ahora sí me despido espero que les haya gustado este videito si fue así recuerden dejarle su buen like también no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 chau